Hoy vamos a hablar sobre el sostén de embarazo y lactancia materna modelo Julieta. Es un sostén forrado en algodón tanto en copas como en cuerpo y cuenta con un broche de lactancia materna para poder abrir y cerrar fácilmente al alimentar a nuestro bebé. Es muy importante mencionar el algodón. Además, en el contorno tiene tres broches de ajuste para poderse adaptar a nuestros cambios de tamaño, ya que es para embarazo y lactancia materna. Cuenta además con solo exposición del pezón y tirante regulable.